Ya estamos listos acá para descontracturarnos y pasarla genial junto a María Landeros, nuestra terapeuta holística. ¿Cómo estás María Landeros? Hola Germán, hola gente, ¿cómo están? Luna llena. Luna llena, wow. ¿Cómo nos beneficia? ¿Qué se puede hacer? Bien, la luna llena es una luna bastante fuerte, es muy favorable para la mujer. Estamos hablando de hoy día. En realidad todo, todo el trayecto de la luna llena. Pero bueno, hoy día es un día muy especial, se puede pedir, se puede limpiar, se puede transmutar las energías y es muy importante hoy día para la gente que sigue un camino espiritual, la conexión con su esencia. Porque la energía está bajando bastante fuerte, aparte de la luna, entonces es un buen momento para meditar, encontrarnos. Está buenísimo. Y limpieza, por supuesto. Limpieza. Como siempre recomiendo. ¿Alguna recomendación de limpieza? Limpiar los ambientes. Y si tienen, por ejemplo, incienso de 13 poderes, se puede limpiar también con agua, con vinagre, muchas personas lo hacen, también lo pueden hacer, porque justamente limpia las energías densas. Bien, me decías que para las mujeres es como un poco más... Sí, justamente, para la mujer porque toca la parte femenina, ¿sí? A ver, nosotros, desde nuestros embarazos, nuestros ciclos menstruales también, tienen que ver con la luna. Por eso la luna es tan importante para la mujer, ¿sí? Como el sol para el hombre. Ah. Sí, es muy importante. Así que, bueno, hay mujeres hermosas, bellas, conéctense con la luna llena que les va a traer cambios, transformación y muchas cosas hermosas. Buenísimo. ¿Vamos a seguir con clases de yoga? Con clases de yoga, sí. ¿Qué conexión tiene yoga y energía? Toda. Toda. A ver. Me decías, me hablabas de, por allí, de estrabes energéticos en el cuerpo. En el cuerpo, sí. A ver, yoga significa unión con lo divino, unión con Dios, con nuestro creador, ¿sí? Con nuestra existencia. Llámenle en como quieran, ¿sí? Nosotros somos seres energéticos. Nuestro cuerpo, todo el tiempo, están emanando energías, ¿sí? Entonces, dependiendo de nuestras dolencias, son la energía que está trabada, por ejemplo. A ver, me duelen las piernas. Es muy probable que hay una energía estancada ahí, ¿sí? Una energía de no firmeza, por ejemplo, cuando nos duelen las piernas, las varices, ¿sí? Es falta de equilibrio, no nos encontramos firmes en nuestro presente. Las caderas también, por ejemplo, tienen que ver con las inseguridades, los miedos. Y dependiendo de la zona en que nuestro cuerpo nos duele, son las energías en las cuales está trabado. Por eso, el yoga, ¿qué hace? Nos conecta con nuestro cuerpo físico, en lo cual, cada vez que nosotros hacemos una sana, una postura, estamos conectando. Me duele el brazo cuando estiro, perfecto. Tiene que ver con que yo sostengo todo, sostengo a mi familia, sostengo amistades, ¿sí? Entonces, nos lleva a conectar con cada parte de nuestro cuerpo. Buenísimo. ¿Arrancamos? Arrancamos. Vamos a arrancar en el piso, ahí, tranquilo. Así que, bueno, conectando con la luna llena, ahora. Expulsamos por nariz, como siempre, comprimimos por boca, cargamos, conectamos, entrecruzamos las manos y vamos cargando el aire consciente. Estiramos, estiramos. Primero estiramos, nos vamos hacia el costado, hacia el otro costado. Al centro, expulsamos, siempre conectándonos con este presente, con mi cuerpo. Cuando yo conecto, siento mi espalda, mis hombros, ¿sí? Bien, lo hacemos dos veces o tres veces a esta misma sana. Ahora vamos a abrir el pecho sentado. Lo hacemos sentado, lo podemos hacer parado también. Expulso, comprimo por boca, tomo el aire, llevo las manos hacia adelante, mano puño, y abro, ahí, abro. Para las personas que están sentadas y por ahí no pueden caminar, sí, abro. Abro el pecho, bien, ahí. Conecto con mis homóplatos, atrás, hago apertura. En la medida que yo abro el pecho, estoy abriendo, ¿sí? Pudiendo oxigenar mejor mis pulmones, ¿sí? Perfecto, esto lo hacemos, lo podemos repetir también dos o tres veces. Bien. Ahora giro, ¿sí? Hacia un costado. Estoy girando mi columna vertebral, por lo tanto estoy activando mi centro energético de la columna. Estiro para el otro lado. Voy al centro. Estiro. Estiro para el trato. Para adelante. Relajo. Perfecto. Ahí conecté, ¿sí? Vamos ahora al mando, si te parece. Vamos a estirar hacia adelante, justamente. Vamos a enlongar hacia adelante. Me duelen las piernas, como decía, explicábamos hace ratito, ¿sí? A ver, me duelen las piernas. Comienzo a enlongar. Cachete la cola para atrás, cachete para atrás, ¿sí? Y ahora elongo hacia adelante. Ahí. En esta posición que hago, muevo mi intestino. Bueno, ¿se acuerdan que el programa... ¿Esta posición se puede hacer arriba de la cama? Arriba de la cama, sí. Bien. Arriba de la cama o, bueno, en el piso. La hacemos para que justamente pueda llegar a varias personas. Aquellas personas que justamente están acostadas, no pueden levantarse, ¿sí? No importa si no llegan ahí, al final no importa. Lo importante es hacer y conectar con nuestro cuerpo físico, ¿sí? Bien. Me conecto ahí, meto la panza y la saco. Meto y la saco. ¿Qué estoy haciendo? Moviendo mi intestino. Estoy trabajando mi intestino. El yoga nos ayuda a conectar con cada parte de nuestro cuerpo. Ahí siento a lo mejor mi espalda que me duele. Justo. Un centro energético trabado. Cierro los ojos y llevo toda mi energía de desbloqueo porque nosotros somos seres sanadores todos. Todos nos podemos sanar, ¿sí? Nos sanamos nosotros mismos con nuestros pensamientos. Si yo tengo un pensamiento de amor hacia mi cuerpo y comienzo a trabajar, por ejemplo, en mi columna, llevando sanación, luz, es muy probable que va a comenzar a sanar automáticamente, ¿sí? Bien. Así que vamos, estiramos ahí, estiramos un poco más, aflojamos ahí, ¿sí? Ahora, expulso por nariz y comprimo por boca, como siempre les enseño. Toman y se van hacia adelante, elongan, elongan ahí, van a estirar las piernas ahí, no doblan las rodillas, estiran, donde lleguen. Van a estirar. Ahí van a poder sentir todas las piernas. Bueno, si tienen, por ejemplo, varices o les duele la pierna, se hacen masajitos, ¿sí? Ahí, conectan. Se hacen masaje, masaje, se conectan con su cuerpo físico, con su piel, ahí se conectan, ¿sí? Relajan, van con la otra pierna, ¿sí? Se soban o se hacen masajitos, conecto, conecto con mi piel. Me recuerdo, ¿sí? Es muy importante recordarse. Ahí, relajo. Voy hacia adelante. El hongo nuevamente. Me recuerdo como ser, me recuerdo como persona, me recuerdo, recuerdo mi cuerpo físico, ¿sí? Porque muchas veces vamos, trabajamos, estamos con nuestros hijos, tensionados por muchos motivos, ¿sí? Y nos olvidamos de nuestro cuerpo físico. No me miro los pies, no me miro las piernas, no me miro mi cuerpo. No me gusto, no me miro en el espejo porque no me gusto. ¿sí? Entonces no me miro y voy por la vida. No es eso. Hemos venido a conocernos, amarnos, ¿sí? A respetarnos. Pero nosotros, primero empezamos por nosotros. Y esto es parte de conocernos. Me conozco, me miro mis pies, mis piernas. Me amo, me toco mis piernas, ¿sí? Es esto, es comenzar a amarme. Así puedo emitir amor. Si no, no puedo emitir amor, ¿sí? Así que bueno. Muy bien. Puedo seguir. María Landero, recordanos dónde te encontramos. En Santa Fe, 65 este, ahí tengo mi centro holístico, donde, bueno, hay varias terapias, varias cosas ahí para trabajar. Y en Instagram. Y en Instagram, Yogananda2020, ¿sí? Muy bien, excelente. ¿Nos vamos así? Nos vamos así, si quieres. Nos vamos. Nos vamos al corte y ya volvemos con más Cultura Inquieta. Gracias.